Muchos se preguntan si yo vivo cómodo Lo que se ve no se pregunta Reggaetonero millonario Si vivimos cómodo Esta vida me gusta El chamaquito empresario Que salió del barrio A él nada le asusta A diario Escucho comentarios Muchos imitan pero no se buscan Bien como yo Pero lo llevo a todo Si no yo cortes sin acerluido Porque estamos pa' hacer dinero Pero estamos pa' atrasus Bien como yo Pero lo llevo a todo Si no yo cortes sin acerluido Para hacer dinero no atamo' pa' atrasus Bien, como tú... Me lo llevo a todos. Imusión guardiocina, celulón. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa caso. Como tú... Me lo llevo a todos. Estamos pa' hacer dinero no estamos pa caso. Tú sabes que suena daddy en solo, party, radio y video. Llamas local y no para el joseo. No multiplico el peso. Papi, yo sé de eso. Todos los ojos que me tiran son parte de mi progreso Como no, no no te incomodo Cuando ven el chat de la mansión me la estoy buscando como no Como eres bicho dime tú que da Como Google en la búsqueda Los números te dicen que no hay nadie que me pise que no paro Yo lo mato por quedar y no le falla la escena Number one one Original road boy La plan plan Como Phil Jackson Jordani Kovic Ser campeón pa' mi en un homie Otro paro más ¿Qué pasó Bobo? ¿Cuándo te la saqué chiqui chavo? Si esto fuera Monopoly yo hubiera pasado como 7500 veces pero el go 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 Trabajo de noche y duermo de día Pero hasta durmiendo me paga la regalía Hacia como brilla la prenda mía Ya si quiero puedo abrir una joyería Cuando tiro los billetes para arriba pa' que yo ve en el club Si no me lo creen Deja que mi gata te lo diga Si tú quieres te la llamo Hey Mercedes Ben Tomando en la calle y en el top ten Tú pasando el rolo y yo pasando el tren Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Mucho heads Mucho morning man Soyquila como Godzilla Hot sin cima Caigo encima Yo soy el tope Soy la cima Haz un par de calcaras calientes con mi rima Soyquila como Godzilla Hot sin cima Six million ways to die Choose one Yo soy lo que me creo Y me creo el Don Juan Pa' los que roncan Pa' los que no dan Pa' los que tiran Pa' los que se bañan Seis millones de formas para ser el mejor Bien como dos No sigo pagando con lo básico Mientras no se matan Tratando de ser mejor que yo Como dos Hago money y hago clásicos Música la va Bien Cam, 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 mata Muchos se babean con el palabreo Me foco en la pista y en el deletreo No es que tú no le metes que es que es cotorreo Me peino, te canto a la vez, te tuiteo Tú no eres mi liga, si es de la bucheo La monta en la calle y en los coliseos Sin agetreo Así me bandeo, traqueteo Lo mío sin nebuleo Unos tontontauft Porque lo que ve muy rápido Yo lo hago cómodo Push, push, rush, punch, punch,gio Unos tontontont quatro Porque lo que sé muy rápido Yo lo hago cómodo Como to, como to, como to, como to Como to, como to, como Como to, como to Bien como dos Me los llevo a tu Si no yo guarde sin hacer ruido Estamos pa' hacer dinero No estamos pa' atrasos Fui, guド Bien como dos Me los llevo a tu Si no yo guarde sin hacer ruido Estamos no pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso Yo no soy calle, solo música, yo soy la calle viviente Caído, me he levantado porque el duro de mí está pendiente Movimiento nuevo, trigo activo, la música, un vuelo nunca es perdido El camino donde se dirige, todo esto que ustedes se deja llevar Fue mi huella, mi copia, todo esto ronca y abre la boca hasta que de frente me ve Sé que sudan y tiemblan cuando mi paso se dirige Así ustedes, sé que tienen hambre de pasarme por el lado Pero no pueden intimidarme a mí, no, 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 no Con mi chichi party, se mueren activo en hacer el libro de reggaetón Yo soy la gran parte fucking de la introducción Pesatilidad, más estilo que una explosión Muchos mamaron y copiaron y robaron mi pasión Guasón, tú no estás en nada, tú no pintas nada, conmigo no puedes Guasón, ¿qué tú vas a hacer? Tú no cambias que si no te fueron Guasón, está la venta y por la letra se conoce el tiburón Viajero, cóndico, piloto, le bajamos el avión Hay muchos que me roncan y no creemos en el perdón Porque somos los lobos, ready pa' la acción Ustedes tiran pero no tienen babilla Dicen que jalan, ni no 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 jalan Yo te guardo en el baúr de un autotable y amarilla Esos son los de casal, por si no sabían Jaléate o echó pa' hombre, no frotes con un revólver Que en el clavo calcón largo que parece un chocasolver Le enganchó el caracol y le fundimos el transforme Le volamos toda capua como es el alchonger Bien como dos, pero los llevo a todos Sin noción, porque sin hacer dolor Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa'lazo Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa'lazo Bien como dos, bien como dos, bien, bien, bien Como dos, pero los llevo a todos Bien como dos, bien, como dos, bien, bien, bien Como dos, pero los llevo a todos Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa'lazo Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa'lazo Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que muchos quisieran que me baje de la cima Y que más nunca vuelva a treparme en una tarima Pero yo estoy por encima, que tan por encima Muy por encima que tú comes que adivinas A tú el que se ponga bruto le aplicamos disciplina Rompiendo trasero en la calle sin vaselina Y me fascina variedad de mujeres en la piscina Si estás enferma tengo tu medicina Me robó tu dinero, pa' mí cantarles con esta Sin usar gafas, matamos fa' De Lion King soy siempre el de la grasa Con los de la NASA, ¿qué carajo pasa? No estamos pa' trazo, estamos pa' dar bimbazo Y cantazo, al primer payaso Que corre como rata en la calle y luego llora por los plomazos Que se viste de chota, le explota la cara, primer impacto Asalto, la musita con coraje, hambre de león Reggaeton es el pistolón que uso yo pa' rajarte el melón Equivocación, esto es pa' hacer dinero Viajar el mundo entero y cobrar dinero y dinero No tengo tiempo pa' hacerlo, eso le damos fogón Picao pa' sopa, champán en copa y celebración Regguero y mujeres pa' que escoja la que quiere El dinero llueve de a miles pa' curar tu frustración Estoy viviendo como de amor a mí sin fuerza ninguna Que estoy guardando maní pa' asegurar mi fortuna Para que los chamaquitos millones que han rico de cuna Hacerlo todo más fácil que su vida no sea tan dura Música cura sin cortes y garantizales 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 Adelantado al tiempo